Y están asistiendo familias completas que mucho tiempo, y ustedes lo pueden constatar, no asistían a familias. Ahorita las familias están asistiendo a diferentes eventos, la gente sale de los palenques 2, 3 de la mañana y ya no es aquellos arrancones de vehículos que hacían antes, ni gente armada dentro del palenque. Es otro concepto, señores. No hemos encontrado armas. Funciona, funciona, no hay detenidos desgraciadamente debido a que la gente que se detectó que tiene vínculos, algún vínculo con la delincuencia organizada, no tiene ninguna orden de aprehensión.